Hay varios tipos de implantes que se están utilizando en todo el mundo. Está el de solución salina, que es bueno, pero hay ciertas complicaciones, hacen ripples, se puede evaporar el agua, entonces hay que volverlos a reoperar. A veces el agua también conserva más el frío, conserva más el calor, en diferencia a lo del gel de silicón. Para mí, el mejor es el de gel de silicón, lo seguimos utilizando y hasta ahorita no he tenido ningún problema con mis pacientes. Teniendo 35 años de hacer cirugía de aumento de busto, para mí este es el ideal desde hace muchísimos años. Así es que lo voy a seguir utilizando, solo con excepción de que mis pacientes quisieran algún otro, lo puedo usar sin ningún problema.